Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código Apoya a un creador es Zunca-Wikasa Como lo estas viendo en pantalla Zunca-Wikasa Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchísimas gracias Buenas noches gente de YouTube Sean bienvenidos al canal en otro video para la tienda diaria Para Fortnite Battle Royale El día de hoy es martes 21 de octubre del año 2019 Y va a haber actualización a las 3 de la mañana Pero hasta donde tengo entendido esta actualización Solamente sirve para Fortnite salvar el mundo Y creo por lo que estuve leyendo Que solamente habrá unos bug fixes Algunos arreglos de algunos problemas que tenga en Battle Royale Y pues bueno habrá que esperar a ver la gente de Epic A los que jugamos Salvar el Mundo Si nos pone contentos El día de ayer pues bueno hubo Conejo Lunar Estamos viendo la tienda del día de ayer Bombardera Oscura Arcángel Malcontento Operaciones Especiales Meneo No me gusta Puntuación Dominadora Magma Creo que este Rap Es animado Pero ese Como se dice Ay se me olvida Reactivo Es reactivo Ojo Malvado Arcángel Etcétera Etcétera Bombardera Oscura Este fue de mis primeros outfits Y bueno pues habrá que esperar el cambio Falta 9 y 8 segundos Y así es Ahí hoy actualización Va a haber un downtime O sea va a haber Se van a caer los servidores Y pues bueno habrá que ver específicamente Que es lo que pasa con Salvar el Mundo Ya vieron quien regresó Suspensión Está de vuelta Este no había regresado hace mucho No creo Este Suspensión Este basquetbolista Para muchos es OG O sea OG's Original Gangster O sea de los mejores Que ha habido de los viejitos 1200 pavotes Me gusta Y a mí me gustaba mucho el basquetbol Pero creo que hubiera estado A lo mejor ver algo de Air Jordan Completamente imagínense Ver a Michael Jordan Aquí hubiera estado genial Así que hubiéramos a John Wick 1200 pavotes Suspensión Triple amenaza La elfita Basquetbolista 1200 pavotes Y tenemos Mate Este si me gustó Es la herramienta de recolección De basquetbol Es una canasta Un hoop Está en 800 pavotes Y colgado del aro Es el aro Que está genial Trae sus bocinas Y trae el hoop El aro de basquetbol 1200 Está un poco caro La delta Este Habrá muchos que lo vayan a querer comprar Recuerda Si compras Pues utiliza nuestro código Vamos a ver Que es lo que pasa aquí Especialista motorizado Conductor agresivo Este ya lo había visto Si creo que ya lo había visto 800 pavotes Está barato La mochila Maleta de moto Y especialista motorizado Que es el ala Delta 800 pavotes Vamos a ver por acá Que hay Vamos a ver Murcielager Está muy cagada Está la delta Y tenemos aquí A Asmodeo Asmodeo Ocular Y tenemos a Calisto Calisto Está Coquetón Esa Elfita No vi La mochilita Me la pasé La mochilita Embrujada Esta X 1200 pavotes Juego sucio Esto es lo que más me gustó Creo que estos bats Están para esta herramienta de colección 800 Este Pavotes Creo que es lo que más me gustó Y la La delta está muy Muy padre 800 pavotes Y bueno Asmodeo ¿Verdad? Hasta con la colección Estos creo que ya tenían Estos creo que ya estaban Creo Creo que es puro Ahora si puros Productos repetidos Buitre Este ya también Ya lo había visto Mochila de contención 1500 pavotes Se parece Skeletor De He-Man Phoenix Este lo vimos hace no mucho En la tienda 1200 pavotes Y mochila Bulpeja Me ha gustado que había regresado Pie grande Almear Al 200 pavotes Esta La tifundistas locales Esta mochilita Tenemos La madre Papatia Este me gusta 800 pavotes Está un poco caro Hubiera estado en 500 Me lo hubiera llevado Yo creo Ya tiene mucho Tiene mucho Este Jugón Vamos a ver Este Domina la cancha 500 pavos Está padre Obviamente para Suspensión Y triple amenaza Creo que se llama Y este terrestre Que ustedes puedan Se cuenta Ya lo tengo Yo Este Ya lo tengo En mi inventario Pues bueno Es todo Es todo No hubo skins Nuevos Si se dieron cuenta Este ya regresó Creo que este No había regresado Desde que salió Creo No sé Si alguien por ahí Que sepa Bastante Battle Royale Yo tenía mucho tiempo Que no lo vi en la tienda Creo que desde que salió Inclusive Yo nunca lo vi en la tienda Porque creo que salió Temporada 3 No sé Entonces este No me había tocado Verlo en la tienda Pero si había visto Comentarios De gente Que decía Que regresara Suspensión Y triple amenaza Y pues ya están de vuelta Me gustó la herramienta De colección Pero pues ya saben Ustedes casi no juego No soy manco De Battle Royale Soy demasiado manco De repente Ahí andamos jugando Un ratito Pero no es mi modo De juego principal Para jugar Fortnite Salvar el mundo Y pues bueno Esta fue la tienda Del día de hoy Martes 21 de octubre Recuerden Va a haber actualización A las 3 de la mañana Tiempo del centro De la Ciudad de México Así es Tiempo del centro Y va a haber downtime Se van a caer los servidores No sé cuánto tiempo Y es una actualización Específica Para Fortnite Salvar el mundo No para Battle Royale Y bueno Nos vemos por acá Nuevamente La tienda El día de mañana Miércoles Si tenemos vida Muchísimas gracias Que tengan una excelente noche Hasta la próxima Bye bye